Gracias por ver el video. Que se hace en el Perú, pero del bueno. Quédate entonces en Andina Radio Online, que aquí se inicia Rock en el Provincial. Amigos y amigas de Andina Radio Online y también amigos y amigas de Andina Canal Online y de la agencia Andina en general. Estamos hoy lunes con una transmisión sincronizada, la radio online y nuestro canal online por el aniversario número 36 de nuestra agencia de noticias. La agencia de noticias Andina cumple 36 años llevándoles información las 24 horas del día sobre todos los temas de importancia en el Perú y en el mundo. Y nosotros estamos ahora iniciando con Rock en Rojo y Blanco esta celebración. Vamos a transmitir a partir de ahora una serie de programas especiales a lo largo del día. Y bueno, nuestro Rock en Rojo y Blanco, que todos los lunes se dedica desde Andina Radio Online a llevarles lo último y también lo histórico del rock hecho en el Perú, tiene una versión en video, una versión audiovisual que hoy ustedes pueden seguir tanto a través de nuestra radio online como a través del portal de la agencia de noticias Andina. Y vamos a revisar en ese contexto varias de las imágenes más representativas hechas por nuestros artistas, por nuestros músicos, nuestros intérpretes de música joven, de música rock a lo largo de los últimos casi 40 o 50 años. Vamos a empezar este recorrido musical y también visual con un video que refleja o ilustra una canción de la banda Los Saicos. Esta banda es conocida a nivel mundial por su sonido crudo, por de alguna manera haber precedido las corrientes que llegaron luego en los años 70, el punk y otras corrientes igual de crudas, de viscerales. Y bueno, fue redescubierta luego de mucho tiempo de haber estado casi olvidada. Los Saicos aquí fueron un grupo muy exitoso, hemos hecho un especial entero con ellos hace un par de años en Rojo y Blanco. Pero bueno, vamos a ver un homenaje muy, muy singular. Se trata de un video que el joven artista, videasta Martín Aramburú hizo en el año 2009. La canción data de 1965. El tema se llama El entierro de los gatos y durante buen tiempo fue nuestra característica en Rojo y Blanco desde Andina Radio Online. Empecemos viendo este video de animación. El entierro de los gatos en Andina Rock en Rojo y Blanco. El entierro de los gatos en Rojo y Blanco desde Andina Rock en Rojo y Blanco. El entierro de los gatos en Rojo y Blanco desde Andina Rock en Rojo. Ahora yo he matado Ah, ah, ah Tener es algo mayor Ah, ah 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 ¡Ya! 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 Una animación muy muy singular hecha en el año 2009 en homenaje a una canción que data de 1965 y que en su letra y también en este homenaje visual que hemos visto refleja pues ese espíritu rebelde que existía en las calles de Lima en aquel tiempo. A mediados de los 60 el rock en el Perú ya había cobrado cuerpo. De repente años antes comenzó como una simple moda, un simple estilo de música para bailar, pero ya en el año 1965 con los saicos en particular tenía un perfil un poco más elaborado y también muy muy singular en la cuestión de las letras. Ahora vamos a seguir con otro video que podríamos denominar la madre o el padre de todos los videoclicks en nuestro país en lo que a rock se refiere. Hablamos de Avenida Larco de Frágil. En 1980 esta agrupación hizo el primer videoclick propiamente dicho en nuestro país. Anteriormente pues se habían hecho algunos cortos, algunas presentaciones en televisión, pero no un videoclick con todas las de la ley que luego podría ser distribuido a los diferentes canales de televisión para promocionar la canción. Una canción que dicho sea de paso y como todos sabemos se convirtió en un súper éxito a tal punto que hace poco nomás se han estrenado dos películas que tienen el título de Avenida Larco, un documental sobre la historia del Grupo Frágil y posteriormente una obra de teatro que se transformó en película en la que se trata de reflejar los años 80 desde el punto de vista de los jóvenes que hacían rock. Vamos a ver a Frágil con Avenida Larco, un video histórico que también muestra parte de nuestra ciudad en aquel entonces. Música Música Cazadores vienen y van, buscando sorpresas por la ciudad Otoras rugientes en tempestad, llegan al arco a manifestar Hoy se esperan en sangriento, hoy sus casas dejaron Buscan otras muchachas, están empadados en tragos Y las que son presas vienen también, saben lo que tiene que exponer Paldita de amor, un chile apretado, llegan de todos lados Ellas entran en la noche, ellas marcan los tonos, ellas suben al coche Están preparadas a todo ¡Gracias! Bueno, ahí se nos colaba lo que íbamos a ver a continuación Habíamos visto a Frágil con Avenida Larco La madre de todos los videoclicks de rock hecho en el Perú El primer videoclick que se hizo aquí en nuestro país en 1980 Bueno, vamos nosotros aquí en Rock en Rojo y Blanco y en esta transmisión simultánea Sincronizada en video y en una radio online Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más Rock en Rojo y Blanco y más videoclicks La agencia peruana de noticias Antigna fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano Para distribuir entre todos los medios de comunicación del país y del extranjero Información relacionada con el manejo de las diferentes actividades que cumple el Estado peruano en todo el país